La batalla más sangrienta fue la batalla de Miraflores el 15 de enero. ¿Por qué? Porque aquí toda la gente que vivía en Lima vino a defender la capital. Y evitar el avance de los chilenos. La batalla de Miraflores, realmente si hablamos de Miraflores, se desarrolló en todo Miraflores. Incluyendo donde en este momento estamos parados. Pero debemos tener presente una cosa. La batalla es una línea en que tiene núcleos concentrados como eran los reductos. Tiene el reducto número 2, por ejemplo, en San Antonio. Tiene el reducto número 1, está del Arcomar. O sea, para que más o menos calcule la distancia que había entre reducto y reducto. Que eran más o menos 1.000, 1.200 metros lineales entre cada una de las fuerzas defensivas. Pero entre ambos reductos también había soldados efectivos que peleaban. Sobre todo ya cuando Chile, el ejército chileno, rebasa los reductos. No solo en el centro, en todo lo que es Miraflores hubo enfrentamientos. Tal es así que en la calle Chile se encontró un cañón, Darrent, que era de los que defendían Miraflores. Cuando hagan la excavación, en ese momento, se pueden encontrar vestigios restos de la batalla. Pero si lo único que vamos a encontrar en este momento son restos de balas, como mencionamos antes, o casquillos o fusiles, lo que sea, eso se rescata, se le hace un mantenimiento y se presenta para el museo. Por ejemplo, si vamos a encontrar los restos de unas construcciones de muros prehispánicos, eso no se toca, eso es monumental. Pero si vamos a encontrar un cementerio que tiene 100, 200, 300 fardos funerarios, simple y llanamente, eso se rescata en los fardos funerarios, se les hace un mantenimiento y se les envía al museo. La entrada de la guerra es el cañón Darien Este. Hace un tiempo que la marina, gracias a los buenos oficios de la marina, se restauró y ahora se puede apreciar en el producto número 2, ¿no? Pero no se encontraron nada porque ya todo está construido. En una época acá se dio hace unos años, hace 10, 12 años aproximadamente, una fiebre por tesoros. Los famosos tesoros que Miraflores había enterrado en la época de la guerra para que los chilenos no la agarraran, no agarraban nada. La realidad es que no eran ningunos tesoros, sino simple y llanamente, eran silos donde botaban el material inorgánico en las casas de la época, y que no eran ningún tesoro, sino eran basureros de las casas, ¿no? Pero es interesante porque yo encontraba botellas, vasos, de todo, lo encontraba. Yo les recomendaría ser muy cautos en el momento que se hacen las excavaciones para los cimientos. Hay que tener mucho cuidado. O sea, no podemos, bajo el punto de vista de nosotros, ir contra la necesidad del desarrollo de una ciudad y la modernidad de lo mismo, ¿no? Eso, les reitero, sin descuidar la parte del rescate, ¿no? Esa es la parte que más orgullosa debemos sentirnos al ser peruanos, ¿no? No, en absoluto. Si no son restos monumentales, como les comenté, construcciones, paredes, etcétera, etcétera, no representa que le paren el trabajo, siempre y llanamente volvemos al sistema del rescate. Se rescatan esas piezas y se libera la zona para que se pueda trabajar en lo que se quiera hacer, ¿no?